¿Qué pasa con los contratistas? ¿Qué pasa con los contratistas? Y por cumplir compromisos económicos, políticos, no sé cómo lo puedan llamar, de contratistas, y no avanza. Todas las obras del caje urbano están avanzando. Y la obra más importante para mí que tenía ese contratista, porque le hice ese alimento, y le entregaron, del 25 de diciembre al 31 de diciembre le entregaron tres obras, que superan alrededor de los 7.000 millones de pesos, adivinen qué obra que tenía ese contratista, el Polideportivo de los Guarantábales. Hicimos un ejercicio con la Secretaría y lo hablamos a arrebatarles a obra, porque no iba a permitir que estuviera la obra abandonada y votada. Y hoy está en manos de un buen contratista que yo espero que el contratista, que ya dejaré las obras una vez, haga las obras de manera rápida. No podemos seguir permitiendo. Se hizo la sesión, se hizo todo el procedimiento, y calle 3 se va avanzando. Carrera 20 va avanzando súper bien, para que los pueblos ayúden al 72%. Y el tema de unas viviendas que están en el sector de planitas, que están culminadas, y que la gente me reclama, entonces, ¿por qué no las entregamos? Porque el contratista ha sido irresponsable de encontrar las pólizas. Y yo no voy a entregar casas sin pólizas, porque después, porque cae el problema. Lluvió, y las casas quedaron inundadas, porque por el caballero se le metía absolutamente todo el ángulo. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, que estamos haciendo las cosas de manera diferente. Este año repartimos las regalías de manera tan organizada, que nos llevó un remanente de 5 millones de pesos, y ayer tomé la decisión de pavimentar una vía en el sector rural, un kilómetro, kilómetro 200, que yo sé que va a generar comentarios, pero son sectores que han sido olvidados durante todos los días, y que son sectores cercanos a nuestro castro urbano, como el sector de Montserrat, de Balancones, y el mismo sector de La Plana, que es un sector que está completamente poblado. Ya fue adjudicado, señores concejales, que tiene que empezar antes del 15 de septiembre, la iluminación del aeropuerto Viejo hasta Manhattan, y estamos avanzando en otras horas con el gobierno departamental. El gobernador ha destinado recursos para conectar la vía del Rosboi de Caño Jesús hasta el sector de... No. Van a conectar primero el Rosboi de Caño Jesús a Alpiquetierra, y están mostrando en ese momento un proyecto para la vía de Caño Jesús. Me salió hace rato la sesión porque fui a hablar con el secretario de la misión, porque tengo unos proyectos importantes que voy a buscar para financiar con el señor gobernador, y a eso lo estamos apostando. Estamos corriendo con los proyectos, estamos corriendo con el tema de la año 18, un superávit, hay un reparcheo de mil cuarenta y siete millones de pesos para que busquemos una manera de cómo medio aliviar la cantidad de cráteres que tiene el castro urbano, pero ayer me reuní con la secretaria, con la funcionaria de planeación Nubia, porque ya tengo las morquetas, ya tengo los libros, ya tengo la maquinaria, entonces empezamos a hacer el estudio para comprar una máquina frisadora, frisadora, que es la que hace el levantamiento del asfalto, lo cura, y para echarle asfalto a todas esas vías, para contener que sacar material de las vías vale 700 millones de pesos, digamos que la contratación llegue a los mil millones de pesos, y vamos a ver si hay una liberación de recursos que tengo este año, lograr vamos a hacer eso.